Bienvenidos. En este video hablaremos del código P0280, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El código de error P0280 indica una condición de voltaje alto en el circuito del inyector del cilindro 7 en un motor de combustión interna. Esto significa que la lectura de voltaje en el circuito del inyector del cilindro 7 está por encima del rango esperado. Esta situación puede afectar el proceso de inyección de combustible y provocar un rendimiento incorrecto del motor. Algunos síntomas comunes asociados con el código de error P0280 son Reducción de la potencia del motor Fallos de encendido o ralentí irregular Baja aceleración o respuesta lenta del acelerador Aumento del consumo de combustible Encendido del indicador de revisión del motor Las posibles causas del código de error P0280 son Inyector de combustible obstruido o defectuoso en el cilindro 7 Problemas de cableado o conectores en el circuito del inyector Falla en el controlador del inyector en la unidad de control del motor, EQ Problemas con la propia EQ Para diagnosticar y resolver el código de error P0280, puede seguir estos pasos Verifica si el inyector de combustible en el cilindro 7 está obstruido, bloqueado o dañado Limpia o reemplaza el inyector si es necesario Inspecciona el cableado y los conectores en el circuito del inyector del cilindro 7 en busca de conexiones sueltas, corrosión o daños Repara o reemplaza según sea necesario Utiliza un multímetro para medir el voltaje y la continuidad en el circuito del inyector del cilindro 7 Si hay una lectura de voltaje alto o un cortocircuito, se requiere una inspección o reparación adicional Si los pasos anteriores no resuelven el problema, puede ser necesario probar la unidad de control del motor, EQ, en busca de fallas o defectos Esto requiere equipo de diagnóstico especializado y experiencia Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario Nos vemos en una próxima ocasión